Ok, el dominio máximo de la función nada por F es igual a la función número X, ese es el primer caso Entonces como es el primer caso, tenemos que igualar A, B, C, D en la X A, B, C, D sustituido a la X, la que me dé más de error, que va a ser la opción D, pues va a ser la opción correcta Es simplemente manejar la teoría de, la teoría de dominio máximo del primer caso en esa pregunta